Eso lo destaco desde que estoy al frente de la federación. La dirigencia es muy madura, de una manera muy objetiva, muy sencilla. Hemos terminado rápido con la aprobación del fixture, porque antes se lo dejaba a medias. Ahora lo dejamos hasta la séptima fecha en la otra reunión, porque había varios equipos que tenían torneos internacionales. Ahora que más o menos tenemos un panorama más claro, se procedió de manera casi... no rápida, pero dentro del tiempo, en un tiempo menor, la aprobación de todo es fixo. Por eso el 22 de mayo, si hubiera algún alargue, tenemos hasta el 30 de mayo. Esos ocho días nos hemos dado como margen de reserva para cualquier tipo de alargue.